Machu Picchu Machu Picchu para mí fue un sueño logrado. Desde hacía muchos años quería conocer ese lugar porque desde el punto de vista histórico tiene mucha importancia porque está considerado como una de las siete maravillas del mundo. Y para mí no fue tan difícil porque como practico ciclismo desde hace más de 20 años no me fue tan difícil la caminata. Y he estado también en otro país donde he estado en altura a cuatro mil y pico de metro y eso no me fue tan difícil. O sea que fue algo, una experiencia inolvidable y además conocí 14 mujeres que son fabulosas. María Elena y todas las mujeres que conocí son muy agradables. Y eso es lo más importante, como ser humano me gusta conocer nueva gente. Los dos amigos también que son muy agradables, William y el señor Isaías. De manera que para mí eso ha sido muy importante, ir a Machu Picchu. Compañeros ciclistas de Suriel, él hizo los tiempos mucho menos de lo que establecía en la guía el programa. Si decía ocho horas, él lo hacía en seis horas. La subida a Machu Picchu, que podía ser una hora, la hacía en 45 minutos. Así que él demostró ahí que era un ciclista profesional. Doña Thelma. ¡Ey! Esa soy yo. El alma del grupo. ¿Qué tal la experiencia? La experiencia maravillosa, especialmente con todos los compañeros. Fue una cosa increíble, la pasé. No tan bien, porque medio me cansé, la subí a la piedra, pero después todo muy bien. Los guías muy buenos. Supe que se compra esto en el Perú. Se compra por baby alpaca, pero tienen que tener cuenta porque es baby alpaca. ¡Qué bien comimos, doña Thelma! Sí, muy bueno. Yo en eso soy yo buena, en disfrutar la gastronomía. Sí, ahí sí soy yo buena comiendo. Y hay que ver eso en el Camino Inca, o sea, no estábamos hablando de la ciudad, en un momento dado a cuatro mil y pico de metros de altura, y comíamos que parecía un hotel de cinco estrellas. Ah, no, andábamos con noche en todo momento. Buenos nutrientes para la caminata. O sea, tomaban en cuenta eso, una presentación bellísima, hasta un bizcocho de cumpleaños le prepararon a Isaias Medina. Sí, y a parte. Y sabroso, súper sabroso. Desde la comida que teníamos para los vegetarianos hasta para los carníos. Uriel y doña Thelma, yo me preguntaba siempre, ¿cómo se sentirá Yulisa? Que era la más jovencita del grupo, entre todos nosotros, ¿verdad? Que ya hemos cumplido 15 años varias veces. Bueno, muy bien. O sea, yo con el grupo no me sentí que era la más joven. Por ejemplo, usted era una de las que siempre, en cada frase decía una canción, bailaba. O sea, yo creo que todos, se puede decir todos, teníamos nuestro espíritu o nuestra parte juvenil. O sea, yo no me sentí ningún fuera del, como un pez fuera del agua. Para mí, la experiencia yo la puedo definir como un reto. Un reto físico, un reto mental, espiritual, un reto emocional. Físico porque la experiencia de Machu Picchu sobrepasó los límites. O sea, lo que uno se puede imaginar fue mucho más allá. O sea, la altura, la caminata, la subida, las piedras, caminar cerca de la montaña, cerca de un precipicio. Eso fue impresionante. Mental, porque eso te abre probabilidades y posibilidades que uno nunca pudo haberse imaginado. O sea, ¿cómo me iba a imaginar yo que iba a caminar en un precipicio? O sea, eso ni con mi mente cuerda. Yo digo no, eso jamás. Espiritual, porque fue la trayectoria, como decía Isaías, la peregrinación fue estar en contacto con la naturaleza. Fue impresionante, fue maravilloso. Y mental, emocional, porque cuando uno, o sea, enfrentarte a tus miedos, enfrentarte a que cuando tú vas en ruta, cuando tú vas caminando, tú decir, wow, yo no voy a llegar. O sea, eso ahí no había no. Eso era llegar. No importa la hora, no importa cómo, pero había que llegar. O sea, ahí no había ningún no por el medio. Eso yo, fue una experiencia impresionante, maravillosa. O sea, me encantó. Podría volverlo a repetir. Y sobre todo el grupo, o sea, eso no se puede dejar de mencionar. El grupo fue bien chulo. Todos hicimos una cohesión, una integración bien. Y disfrutamos el viaje desde el principio, tanto por las sesiones de coaching con Isaías, como por la preparación de comprar el saco de dormir, la mochila, que tú te veías bellísima con tu mochila desde acá. Y el corte radical que se hizo Yulisa, ya tenía, ya fue a la primera reunión con su pelo largo y luego se cortó para prepararse, ¿verdad?, para estar a tono con las confortables tiendas de campaña y poderse manejar su pelo después, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Gracias! Esta familia escogida por Dios para viajar a Perú era completa. Esta contábamos con tres doctoras en el equipo y con una banquera, o sea, una consulta de tarjeta de crédito, ahí estaban Erice. Si necesitábamos algo de salud, ahí estaban Paula, está Alejandra y Mercedes, que no pudo venir hoy porque está fuera del país, pero estuvo con nosotros en el viaje. ¿Qué tal la experiencia para ustedes? Así es, desde el principio el equipo médico fue sólido y firme, preparado para cualquier eventualidad y por suerte no hubo necesidad de grandes asistencias. El viaje fue muy, muy interesante, María Elena. En realidad tuvo una gran preparación de nuestra parte. Fue un viaje combinado con mis amigas de la universidad que ya lo habíamos programado. Después de 28 años sin estar juntas y compartir, después de haber pasado mucho tiempo en la universidad juntas, decidimos hacer este viaje. Entonces lo preparamos desde el mes de marzo, leímos bastante, hicimos bastante training. Y a pesar de todo eso, estuve lleno, lleno de sorpresas el viaje, lleno, lleno. Sí, pero se notó el entrenamiento, Alejandra y yo veníamos ahí, Mercedes, delante, 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 delante. Y a veces, ¿verdad? No había tanta luz solar y ella segura de sí misma. Y yo decía, pero esta mujer tan segura, ¿eh? Sí, tiene toda la razón. La verdad que en un momento determinado yo me preguntaba, oye, caramba, con todo lo que hacemos ejercicio, que caminamos, y yo avanzo y veo que la dificultad y el trabajo que nos dio llegar. Y los momentos que vivimos en medio de la oscuridad, donde simplemente teníamos una linternita, Mercedes Carmen, sin linterna, ella iba adelante. Y bueno, la verdad que fue un reto, fue un reto. Pero nosotros, a pesar de que habíamos leído todas las informaciones y haber leído los cuatro días, la experiencia, pero o no entendimos, o quizás no quisimos entender de que íbamos a tener tantos obstáculos como los que nos tocó enfrentar. Pero pienso que... Quizás si lo hubiéramos sabido, no hubiéramos sabido. Exactamente, quizás, así mismo es. Pero fíjate, yo pienso que, y en este caso de manera particular, yo tuve una experiencia porque le tengo miedo a las alturas. Y donde nos tocó caminar, teníamos pues un precipicio y del otro lado teníamos un canal. Hubo un momento en donde realmente, cuando me vi en medio de todo eso, me desenfoqué. Yo traté siempre de que la persona que estuviera delante de mí me fijaba en los pasos de esa persona, que fueran pasos seguros y eso me daba en cierto modo seguridad. Pero hubo un momento donde flaqueé, perdí el enfoque y yo simplemente me paralicé en el medio de ese trecho donde yo tenía el precipicio. Sabía que venía alguien detrás de mí y no sabía quién. Y yo pregunté, ¿quién viene detrás de mí? Y alguien que viene detrás de mí me dice, Nerice, que justamente me toca aquí al lado. Le pasé la mano y gracias a Nerice yo pude seguir. No nos conocíamos y fue una conexión que hubo en ese momento. Y por eso le dije a Nerice, mira, tú no te imaginas lo que tú significas en este viaje. Porque de verdad que yo me sentí ahí, me recordé de mi infancia. Cuando me tocaba pasar por un espacio donde yo sabía que había altura, me paralizaba. Y en ese momento yo me visualicé de esa manera. Simplemente esa persona que estaba ahí, eso es parte de la solidaridad que nosotros nos encontramos con este grupo maravilloso. De todo ese preparativo que teníamos con mis amigas y de repente también nos encontramos con un grupo maravilloso que la verdad pienso que ha sido una de las experiencias diferentes que hemos experimentado. Alejandra y yo compartíamos ese miedo de sentir la montaña acá muy segura. Pero el precipicio, yo decía, pero es que si uno tropieza con una piedra. O sea, ¿quién nos va a rescatar de allá abajo? Y en medio de eso me llegaba el miedo y yo oía la palabrita mágica de Alejandra, enfoque, enfoque, y me enfocaba en la montaña que era segura. Me olvidaba del precipicio y seguía adelante. Pero cuando me desenfocaba, me paralizaba del miedo. Éramos colegas en ese miedo. Sí, definitivamente. Nerice. Bueno, yo creo que para mí fue una experiencia muy gratificante. Fue de asumir retos. Fue de demostrarme a mí misma que tengo la capacidad de hacer cosas que a veces uno no sabe que tiene ese potencial ahí guardado. Ese segundo día que fue el día del Salcantay, que fue un día que yo utilicé todas las técnicas. Las técnicas que no había dado Isaías. Las técnicas que nos dio el guía. Era de los 30 pasos. O sea, hubo un momento. Que era 30 pasos y descansar. Y descansar. No, yo daba 3 pasos y descansaba. Todos. Porque no era fácil. Pero fue impresionante. O sea, la belleza de esa naturaleza. La imponencia de esas montañas. Eso es algo que no tiene comparación. Esto ha sido de mucho crecimiento en todos los aspectos. Personal, físico, espiritual. Además, tener la bendición. Porque nosotros fuimos un grupo muy bendecido. Yo creo que fue tantas las oraciones. Y tanto solicitar permiso a la naturaleza. Que nos bendijo enormemente porque no llovió. O sea, no me quiero imaginar que hubiera sucedido si hubiera llovido ahí. O sea, ninguno usamos nuestros ponchos de agua, que fue algo maravilloso. Entonces, este fue un viaje maravilloso en todos los aspectos. Con sus situaciones en las cuales uno se demostró a sí mismo. Que tiene la capacidad de hacer lo que lo puede hacer. Y que solamente el emprendimiento es mental. Porque cuando ya las fuerzas físicas no te dan. O sea, tu capacidad mental te dice si tú lo puedes hacer y lo logras. Ya nos queda brindar con Pisco. Así que cuando regresemos, brindaremos junto a Nelson y Mary. La peruana que está acá. Y nosotros por el cariño que sentimos luego de este viaje. Haciendo el camino Inca y a Machu Picchu. Haciendo el camino Inca y a Machu Picchu.